Las técnicas quirúrgicas bariátricas tradicionales requieren realizar una única incisión de gran tamaño o entre 3 y 5 incisiones mínimas en el abdomen, lo cual plantea riesgos médicos, produce dolor y deja cicatrices. POSE es un procedimiento endoscópico, menos invasivo, que se realiza en régimen ambulatorio, sin incisiones, pensado para acelerar la sensación natural de saciedad y satisfacción del paciente después de comer, con el objetivo de que se sienta lleno con una ración más pequeña y más sana de alimento. POSE utiliza la tecnología de anclaje de suturas para crear pliegues en áreas estratégicas del estómago, con el fin de reducir su capacidad. Cuando el paciente está dormido, el médico introduce microinstrumentos con ayuda de una plataforma quirúrgica, por vía oral hasta el estómago, sin realizar ninguna incisión. Primero utiliza los instrumentos POSE para sujetar los pliegues en el área superior del estómago, denominada fundus estomacal. Esta área se expande cuando el paciente ingiere comida. Al sujetar esta zona del estómago, se considera que el paciente puede sentirse lleno con una ración más pequeña de alimento. Igualmente, provocamos que la sensación de saciedad aparezca antes. Tras el procedimiento que realizamos en el fundus, el médico realiza pliegues en la pared estomacal, destinadas a reducir la habilidad que tiene el estómago para expandirse cuando comemos. Se realizarán los pliegues necesarios para conseguir los resultados deseados. Al final del procedimiento, la capacidad del estómago habrá sido reducida y su habilidad para expandirse habrá sido limitada sin ninguna sola incisión. POSE es un procedimiento que puede ayudar a los pacientes a controlar su hambre y a lograr sus objetivos de peso. El éxito a largo plazo es el compromiso del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!